Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias, como siempre, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Fíjese que hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas. Hay que estar muy pendiente. Se trata de cerca de 200 padecimientos que afectan al sistema músculo-esquelético y en algunos casos otros órganos y sistemas. Los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez y disminución de la movilidad articular. Algunas enfermedades reumáticas son la artritis reumatoide, espondilitis, anquilosante o artritis psoriásica. Así que hoy estamos conmemorando el Día Mundial para hacer una toma de conciencia de que existen estas enfermedades y busque la ayuda necesaria. Pues hoy, fíjese que vamos a hablar de la importancia y el apego al tratamiento en pacientes con cáncer colorectal metastásico. Cáncer colorectal y de ahí nos vamos a ir un poquito más a profundidad, porque ahorita entendemos que este mes es el mes rosa, donde estamos hablando mucho de cáncer de mama, que lo seguiremos haciendo hasta el cansancio. Pero también hay otro tipo de padecimientos que es importante que usted sepa los principales síntomas para que pueda buscar ayuda a tiempo. Aquí la diferencia entre la vida y la muerte y el curso de una enfermedad es el diagnóstico oportuno. El cáncer colorectal ocupa el segundo lugar de mortalidad en México, es muy importante. En el 2020 se detectaron 14,901 nuevos casos y 7,775 muertes, que no es poco, es muchísimo. El cáncer colorectal ocurre cuando crecen células anormales en el colon o el recto y con el tiempo algunos factores de riesgo son, hay algún con el tiempo, pero el estreñimiento que es un factor de riesgo muy importante. Cambio en el color de las heces cólicos o dolor abdominal, cansancio y pérdida de peso pueden ser alguna parte de esta sintomatología para que busque la ayuda. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer apoya a pacientes con esta enfermedad a través de su programa de atención y apoyo especialmente para aquellos que son referidos a hospitales lejos de sus zonas de residencia. Y quiero dar la bienvenida al doctora Ivette Margarita Palma Valle, oncóloga médica de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Ivette, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por el espacio, pues encantada de colaborar y de poder compartir información, espero valiosa. Yo creo que sí es muy valiosa, ¿sabes qué me gustaría, querida doctora Ivette, que nos cuentes acerca de los principales síntomas cuando hay algo que no está bien en el colon o en el recto, que es este intestino grueso que a veces todo lo achacamos a que estoy estreñida, a que es que me cayó mal algo, tengo colitis y no entendemos que podrían ser alguna sintomatología muy específica de un cáncer. Entonces, cuéntanos de qué se trata. Sí, has tocado algo importante que es el hecho de que los síntomas de cáncer de colon son inespecíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden confundir con otras enfermedades que no tienen nada que ver con el cáncer, como colitis, por ejemplo, como tú lo mencionaste. De hecho, uno de los problemas que tenemos en pacientes con cáncer de colon es el retraso en el diagnóstico, ya que por la inespecificidad de los síntomas, que son muy vagos y se pueden confundir, pues la enfermedad avanza por meses siendo un cáncer y al no ser detectada a tiempo, pues desafortunadamente muchos de los pacientes ya no llegan con una enfermedad avanzada. Entonces, es muy importante mencionar que para cáncer de colon ya existen estrategias para la detección oportuna y hay recomendaciones que es importante conocerlas y seguirlas para poder evitar que esta enfermedad se detecte de manera tardía. Que aquí, ¿cómo podemos saber? Porque hasta sangrado rectal, que muchos le dicen, ah, pues es enfermedad hemorroidal, ¿no? Lo que la gente conoce como hemorroides. Que no es así, o sea, hay gente que atrasa y se toma cualquier remedio pensando que, ah, bueno, pues es que tengo hemorroides, pero no. O sea, todo el mundo tenemos hemorroides, estoy hablando de la enfermedad hemorroidal, porque todo el mundo tenemos eso. Cuando se inflaman es otra cosa. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar en cáncer de colon, por ejemplo, son cambios en los hábitos intestinales, es decir, pueden ser periodos alternados entre diarrea y estreñimiento, o bien un estreñimiento que ha sido progresivo, dolor abdominal, las evacuaciones que disminuyen en su calibre, incluso sangrado, ¿no? El sangrado puede ser fresco, rayado o un sangrado abundante, que desafortunadamente muchas veces se confunde con la enfermedad hemorroidal. Entonces, es muy importante que nosotros estemos atentos a estos síntomas, obviamente no automedicarnos desde el primer síntoma de los cambios en los hábitos intestinales, acudir con un médico especialista, obviamente no un oncólogo, un gastroenterólogo. Si el gastroenterólogo nos da un tratamiento y estos síntomas no mejoran, tenemos que seguir, ¿no? O sea, avanzar al siguiente paso, ya no quedarnos en la parte médica con que aferrarnos a que es algo benigno, a que es una colitis, porque si una enfermedad no mejora con un tratamiento adecuado es porque seguramente hay algo más, ¿no? O un diagnóstico erróneo, ¿no? Exacto. Que también puede suceder. A ver, yo creo que todos hemos en algún momento sufrido de estreñimiento, de diarrea, de dolor abdominal, pero una cosa es que sea una cuestión esporádica a que ya se vuelva algo crónico. Es decir, yo vivo con dolor, estoy siempre con diarrea o con estreñimiento, estos cambios, o tengo sangre en las evacuaciones, que no todo es enfermedad hemorroidal. Por eso es súper, súper importante que también toquemos este tema para que la gente busque ayuda. Y yo sé que suena horrible lo que voy a decir, pero hay que voltear a ver lo que hacemos en el baño. Así, ¿no? Aunque le dé asquito, pero es importante porque ahí podría tener una información muy importante que también comentarla con nuestro médico. Doctora Ibed Margarita, voy rapidísimo a una pausa, queridos amigos, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Les recuerdo que estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de Televisión Abierta y 162 de Sky. Y siempre cerquita de ti en YouTube, Imagen Multicast, en vivo. Estoy platicando con la doctora Ibed Margarita Palma Valle, oncólogo médico de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, acerca del cáncer colorectal que estábamos comentando, querida Ivette, acerca de la sintomatología. Si hay cambios en los hábitos intestinales, si hay evacuaciones con sangre, si hay dolor abdominal, no es normal. Lo primero que deben de hacer es ir a un gastroenterólogo, un médico de primer contacto, y si no se resuelve con los medicamentos apropiados, seguir buscando, porque hay diagnósticos erróneos. También se vale que aquí cuesta vidas, pero también existen los diagnósticos erróneos. El tiempo sí es vida aquí, Ivette. Sí, definitivamente el tiempo es crucial. Te comentaba que la mayor parte de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de colon ya tienen una historia de sintomatología, de consultas, de estudios, donde se ha confundido con otras enfermedades, ¿no? Obviamente, lo primero que pensamos cuando tenemos un paciente con estreñimiento, distensión abdominal, pues es algo benigno, ¿no? Un proceso inflamatorio, una colitis, o como comentabas, enfermedad hemorroidal en caso de sangrado rectal. Pero es importante tener en cuenta o tomar a consideración que el cáncer es una enfermedad bastante común después de las enfermedades crónico-degenerativas, pues es la enfermedad que más muertes causa. Ya lo comentabas, el cáncer de colon ocupa el segundo lugar después del cáncer de mama. Sí. En nuestro país. Entonces, es muy importante estar alertas de nuestros síntomas. Conocer nuestro cuerpo es muy importante para poder acudir a buscar atención médica, ¿no? Que eso es importante. La gente, normalmente tú en tu consulta, incluso también como directora del Instituto Sinaloense de Cancerología, ¿cuánto se tarda alguien en esta búsqueda, en este pasar de médico en médico para recibir un diagnóstico? De seis a doce meses es el tiempo promedio que un paciente tarda en ser diagnosticado, no solo con cáncer de colon, sino otras neoplasias que tienen síntomas vagos. Es variable de seis a doce meses aproximadamente. Pero es muchísimo, ¿no, Ivette? ¿Podría ser la diferencia entre un crecimiento y entre, así lo voy a poner crudo, entre la vida y la muerte, ese tiempo? Totalmente. Totalmente el diagnóstico temprano es lo que nos va a permitir a nosotros como oncólogos poder lograr la curación de los pacientes. Aquí lo más importante no es solo contar con las herramientas necesarias de tratamiento, sino que el paciente sea diagnosticado a tiempo y obviamente tenga apego a este tratamiento, que es uno de los papeles fundamentales de la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, en apoyar a estos pacientes con cáncer de colon a lograr que tengan un apego. A ver, y una pregunta, Ivette, en el momento que ya tienes un diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Por colonoscopía? ¿Se hacen biopsias? Porque la gente tampoco está muy acostumbrada a las colonoscopías. Endoscopías todavía faltan, ¿no? Porque es que es por la boca. Pero hacer un estudio de mínima invasión endoscópico a través del recto, la gente como que no le encanta y sería muy importante que nos estemos checando. No sé si hacerlo, si tenemos antecedentes con alguna fecha en específico en cuanto al grupo etario o como chequeo todos. Yo, en mi caso, yo me he hecho varias colonoscopías porque tengo antecedentes de cáncer de mama, ¿no? Y yo lo viví, o sea, es una cuestión de mi chequeo. Pero la gente que no ha tenido ningún evento oncológico, ¿debería de hacerse sus colonoscopías? Sí, de hecho, existen varias estrategias para el diagnóstico temprano de cáncer de colon. Uno de ellos es la colonoscopía. Este año se hicieron modificaciones en las recomendaciones. Antes la edad para el inicio de la detección oportuna del screening era a partir de los 50 años. Ya ahora se disminuyó ese rango hasta los 45. Es decir, todas las personas a los 45 años debemos empezar a hacer una colonoscopía. Por lo menos una, ¿no? ¿Cada cuándo deberíamos de hacerlo? Tú como oncólogo médico. De acuerdo a los hallazgos, se dicta una recomendación para la siguiente colonoscopía. Entonces, puede quedar el estudio hasta los 5 años, por ejemplo, si todo sale bien. Sí. O algunas personas tendrán que hacerse el estudio anual o cada 3 años. Eso varía de acuerdo a los hallazgos. Sí. Exacto. Pero si a partir de los 45 años debemos de realizarnos nuestra colonoscopía. Existen otras pruebas, por ejemplo, la prueba FIT, que es una prueba de análisis de unas proteínas en las heces. Este es un estudio no invasivo que analiza esta presencia de una proteína y si se encuentra elevada es que el paciente pasa a la colonoscopía. Que es un procedimiento, pues digamos, más invasivo, además que a muchas personas, pues el tema del pudor, de la vergüenza, pues es una limitante, ¿no? Pero se prepara el colon, o sea, no crean que es así en seco, pues. Es toda una preparación y es maravilloso porque ven y ya sabes que estás bien de todo el colon y el recto, que yo creo que es súper, súper importante. Hablando de esta prueba que mencionas antes de irnos al tratamiento y a este apego del tratamiento, ¿esa deberíamos de hacérnoslas todos? Porque es como la más común es el coproparsitoscópico, que ahí sí puedes ver sangre, que ahí puedes ver muchas cosas, pero, y bichos, pues, si lo puedo poner en palabras sencillas. Pero esa prueba la debe de indicar un especialista según nuestra sintomatología o simplemente como un chequeo, además de. Sí, la prueba, la prueba de FIT viene como una alternativa en las recomendaciones para la detección oportuna, siempre que está disponible en el medio donde se encuentra el paciente, ¿no? Todas las unidades o no todos los hospitales tienen las herramientas para realizar esta prueba. Entonces, en aquellos que sí lo tengan, al ser un método no invasivo, pues, es más cómodo para el paciente y ahí se clasifica en qué paciente sí vale la pena o en quiénes tienen un riesgo mayor de hacer, de tener alguna lesión y pasar a una colonoscopía. Algo que comentaste sobre la edad y los antecedentes en pacientes o personas que tengan antecedentes familiares de primer grado, por ejemplo, papá, hermanos que hayan tenido cáncer de colon o recto. Es importante que ellos inicien antes, 10 años antes de la edad del diagnóstico de sus familias, hacerse los estudios. Por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de colon a los 44 años, yo empiezo a los 34, 10 años antes. Y ahí ya tu médico te dirá si es anual, si es cada dos años, como quiera, ¿no? Según los hallazgos que encuentren, pero lo importante es que ya pusiste atención en ese tema. Voy a una pausa y regresamos con más. No se vaya, volvemos. Estoy platicando con la doctora Ivette Margarita Palma Valle. Ella es oncólogo médico de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y director del Instituto Sinaloense de Cancerología. Hablando de esto, ya que logras un diagnóstico, ya hablamos de la sintomatología, un diagnóstico a través de una colonoscopía y de algunos laboratorios. Ahora, ¿qué haces? ¿Cómo ayudas a la gente a pegarse al tratamiento? Entiendo que la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer apoyó a pacientes con esta enfermedad a través de este programa de atención y apoyo. Y principalmente aquellos que son referidos de otros hospitales lejos de sus zonas de donde viven, de residencia. Y requieren soporte para trasladarse al hospital en el que deben ser tratados y permanecer muy cerquita. Con este programa, que es bien importante que lo sepa para que también si tiene alguien cercano puedan recibir esta ayuda. Ha logrado reforzar la atención médica a más de 114 pacientes. Es que es mucho, pero lo veo poco, Ivette, porque hay mucho que hacer. ¿Cómo ayudamos? Sí, es que para los últimos casos, en el 2020, 14,901 nuevos casos. Y la mitad murió, la mitad, o sea, 7,775 fallecimientos. Sí, aquí, como mencionas, el impacto tan grande de la detección oportuna sobrepasa el impacto o el crecimiento de los tratamientos. No sé si me explico aquí. El contar con las herramientas más sofisticadas de tratamiento siempre va, es bueno, pero es mucho mejor para los pacientes el poder detectarles esta enfermedad de manera temprana para poder lograr la curación y evitar estos desenlaces, pues, mortales. Ahora, la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer tiene este programa para la atención integral y apoya a los pacientes con cáncer de colon y recto metastásico. Es decir, cuando la enfermedad desafortunadamente ya no llega a una etapa avanzada, estos pacientes, además de requerir quimioterapia, requieren de terapia personalizada o de terapia blanco. Estas terapias, afortunadamente ya contamos con ellas en la mayoría de los hospitales, son terapias relativamente novedosas y costosas que de otra manera los pacientes no podrían tener acceso a ellas, ¿no? Para que los pacientes puedan tener apego a este tratamiento, pues, novedoso y que finalmente puede impactar de manera positiva en su sobrevida y en el control de los síntomas. Es que la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer, pues, lanza este programa, lo implementaron en el 2015. Y, pues, aquí el reto es lograr que más unidades hospitalarias que están acreditadas para tratar cáncer de colon, pues, se unen, ¿verdad? Es un llamado a convocar, como tú dices, parece poco, de acuerdo a la cantidad de pacientes que podemos ver. Pero es muchísimo para la vida que salvas, ¿no? Una vida es mucho, una vida que se salve, entonces es una bendición. Parece poco, pero el impacto ha sido bastante grande en los pacientes, el poder tener ellos la posibilidad de acudir a un hospital que de otra manera no hubieran podido llegar y recibir su tratamiento. Dime una cosa, Ivette, esto es con apoyo de la industria farmacéutica, me imagino, para estas terapias blanco, que ayudan al tratamiento en pacientes con cáncer colorectal y metastásico. Esto es, estamos hablando de que ya se emigraron, que hay otros órganos afectados cuando hay metástasis. Sí, cuando se implementó el antiguo programa de Seguro Popular, se dictaminaron criterios para la acreditación de las unidades para el manejo de cáncer colorectal. Entonces, de acuerdo a estos criterios, si las unidades son acreditadas, Seguro Popular, ahora Insabi, ellos aprueban y otorgan estos tratamientos y se dan de manera gratuita a los pacientes, tanto la quimioterapia como esas terapias personalizadas. Sí, ¿cómo contactamos? Si hay gente de otros hospitales que nos están oyendo que necesitan el apoyo de ustedes, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, ¿cómo los contactamos para que puedan ver si son candidatos a recibir esta ayuda de tratamiento? Sí, bueno, pues para formar parte de este programa para la atención integral y apoyo a los pacientes de cáncer colorectal metastásico, pues se pueden comunicar directamente a la página de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, que es www.amlcc.org, diagonal cáncer colorectal, ahí pueden dirigirse directamente a la página, cabe mencionar que actualmente se han capacitado 19 hospitales, 12 de ellos tenemos la atención para la patología. Perdóname que te interrumpa, querida doctora, pero aquí ya nos cortan, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, estamos muy pendientes de todo lo que hacen por la población de México. Muchísimas gracias, doctora Ivette Margarita Palma Valle. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese. Bien y saludable.